Así quedamos todos cuando escuchamos el increíble parecido en la voz de Jafar Jackson con la de su recordado tío Michael Jackson. Y es que ya se ha confirmado que el talentoso joven de 26 años interpretará al rey del pop en su próxima película biográfica, cuyo rodaje se espera empiece a grabarse desde mediados del 2023. ¿Qué mejor persona para interpretar a nuestro hermano Michael Jackson que nuestro sobrino Jafar Jackson? Estamos muy orgullosos y muy emocionados de que el mundo vea lo que hemos visto durante muchos años. Pero por si no sabías de la existencia de este sobrino de Michael Jackson, aquí te contamos un poquito más sobre él. Jafar es el segundo hijo de Jermaine Jackson, el hermano mayor de Michael. Más allá de pertenecer a la familia Jackson, una de las más influyentes en la música pop, Jafar ha trabajado en proyectos musicales y de actuación. De hecho, en su canal de música de YouTube publicó su primer éxito musical hace tres años. Y es que el joven Jackson no tiene aún el mismo nivel de fama y popularidad que la de su tío, pero talento sí que lo lleva en las venas. Y es que la voz de Jafar ha sido comparada con la del mismo Michael, pues suenan bastante parecidas por no decir que idénticas en realidad. Escúchenlo y juzguen ustedes mismos. ¡Suscríbete! 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 En su cuenta de Instagram, el joven confirmó sobre su papel protagónico en el biopic de su tío con esta fotografía en la que está vestido y haciendo el paso icónico de Michael. Me siento honrado de darle vida a la historia de mi tío. A todos los fans de todo el mundo los veré pronto. Y es que hasta la madre de Michael Jackson, Catherine Jackson, dijo que Jafar encarna a su hijo y que es tan maravilloso verlo continuar el legado Jackson de artistas e intérpretes. Uno de los productores del film es Graham King, quien también produjo Bohemian Rhapsody, la película biográfica de Queen, ganadora del Oscar. King dijo que el equipo detrás de la película buscó inmensamente a un actor para interpretar a Jackson antes de finalmente decidirse por Jafar. Conocí a Jafar hace más de dos años y me impresionó la forma en que personifica orgánicamente el espíritu y la personalidad de Michael. Fue algo tan poderoso que incluso después de realizar una búsqueda mundial quedó claro que él es la única persona que asumiría este papel. ¿Y ustedes creen que Jafar Jackson de la talla y tenga el mismo talento que su tío Michael como para interpretarlo en esta película biográfica? Los leemos en comentarios. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para más noticias del mundo del espectáculo.